Bueno, es la Saintec Superi y creo que estoy filmando ¿Y quién está en la punta de la punta de la punta de la punta? ¡Facimos claro en una vieja! ¡Facimos la mitad! ¡Facimos la mitad! ¡Falta bajar! ¡Está bien! El día está lindo, hay un poco de viento no más